Hoy hablamos de las 5 últimas camisetas locales de la Juventus. La camiseta de la temporada 18-19 está hecha por Adidas y presenta una equipación blanca con dos líneas verticales en negro que recorren el escudo y la marca deportiva. En la temporada 19-20, Adidas apuesta por un diseño diferente, dejando cada mitad de la camiseta de un color y añadiendo una línea vertical rosa que los separa. La temporada 20-21 trajo otra nueva camiseta diferente, porque en este caso las rayas negras que recorren la camiseta son irregulares, tan como hechas por un brochazo, que además Adidas añade el dorado para el propio Adidas, para el escudo de la Juve y para la publicidad. La camiseta de la temporada 21-22 volvía lo clásico para homenajear los 10 años de la construcción del Juventus Stadium. Las rayas negras y blancas en tamaño estándar albergan diferentes elementos que tienen que ver con el feudo juventil. Y la última camiseta, la de la 22-23, vuelve a ser innovadora, en este caso con rayas blancas y negras, solo que estas últimas están formadas por los diferentes picos de las estrellas, en referencia a esas estrellas que de hecho se encuentran en el campo de la Juve. ¿Cuál es la camiseta que más te gusta a ti? Pómalo en mis redes sociales.